Bueno, pues vamos hoy a continuar el mapa de esto, que era... ¿Cómo se llamaba? Sí, hombre. Sí, hombre, ya, eso... ¡Ahoy! ¡Ahoy! ¡Chips Ahoy! ¡Lol! Pero nada, tenemos que salir, porque tenemos que hacer una cosa afuera, que es... Lo acabo de ver en un vídeo de M-Doom. M-Doom siempre es un pro en este juego, yo soy un manco. Ahí. Ahora lo que tenemos que ir es ahí arriba, que hay otra explosión. Ahí creo que está la llave que yo necesito, que es la llave de ojo. El ojo de Kultu. Y ahora tenemos que ir por allí. Por allí. Lo que destaca este mapa es que, básicamente, la munición te sobra. O sea, no queda sin munición, como podéis comprobar. Mierda, mierda, vamos a... Ahí. Perfecto. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Hay más ahí! ¡Madre mía! ¡Fuera, bicho! Pero... ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Fuera! ¡Fuerita no! Ahora que explota ahí. Mira, voy a hacer una cosita. ¡Hala! Todos muertitos y felices. ¡Oh! ¡Mira esta! ¿Cómo se llamaba esta? A ver. Vale. Y esta explota también, ¿no? Sí. Pero no estuve nada. Porque no había nada, claro. Tampoco. Bueno. Aquí tenemos todo esto. Bueno. Lo vamos a buscar. ¡Una cruz! LOL. A ver. ¿Hay algo ahí? No. No mierda. No te muevas, coño. ¡Hala! ¡Muertitos todos! Perfecto. Vamos a... Lo vi por el vídeo de Matías, eh. Si no, no lo sabría. Así que agradecer a Matías. ¡No! ¡Ah! ¡Coño! Pues vamos a ir de nuevo allá. ¡Madre mía! Estoy concentrado, eh. Estoy concentrado. Se nota cuando estoy concentrado y no. Pero bueno. Vamos a ir hoy a... Avanzarlo todo. Ahí. Y vamos a ir para abajo. C. Vale. Perfecto. ¡Products Marana! Bueno, vamos a poner esta. Que esta es la hostia, eh. Vamos. ¡Hostia! Yo no sé cómo anda si Caleb. Vamos a ir a guardar aquí porque no quiero estar entrando y saliendo mil veces. Pero bueno. Vamos a ello. Esta arma es la hostia, eh. Ya os lo digo. Así de claro. ¡Products Marana! ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! ¡Verdad! ¡Pero no lo saben todavía! No, 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 no... Voy a acabar este mapa ya de una vez. No te quedes trancado mierda de cosa. Vale, y ahora tiramos esto aquí. Muy bien, perfecto. Voy a hacer un save porque sé que me van a interrumpir en cualquier momento. ¡No! ¡Abre! ¡Hostia! Qué manía tiene esta mierda de cerrar todo. Vale, perfecto. ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Joder! Otra vez, en serio. Guarda en el primero ya porque... Por nada, voy a acabar pronto. En serio, acabar pronto, eh. Acabar pronto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¡Fuera! ¡No! 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 Dios mío con el nivel de mierda, eh. ¡Joder! En serio. Que no sé a dónde sale ese cabrón. No sé a dónde sale. Voy a guardar aquí porque no quiero volverlo a intentar. Hala, tiene quelo llevar. Valero de mojeste con Así que... Dale, que voy esa manera a descarnar. A ver, tengo el... Madre mía tío Están congelados aquí Y ahora guardamos y atentos A ver Pon esto Arañas de mierda Me dijo un amigo que jugara un juego de matar arañas A ver si iba a quedar un buen gameplay Lo traeré próximamente Pero ahora estoy jugando a Blood Así que bueno No voy a traerlo hoy Pero cuando Me dijo que cuando lo trajera Porque a mi me da mucho mal rollo las arañas ¿Cómo que locked? ¿Cómo que locked? Pues nada ¿Cómo que bloqueado? ¡Me cago en Dios! ¿Cómo? ¿Cómo salgo ahora de aquí yo? ¿En serio? Blood Pues no No sé cómo salir ¿En serio? No sé cómo salir Está bien en la cosa Ahí ¿Ahora que me van a llamar? Tienen que vaya para cama Y yo no voy Y luego pasa lo que pasa En fin En fin Vamos Vamos a volver a intentarlo Que no lo veo normal Esto ya A ver Pero por qué no puedo salir de aquí En serio No puedo salir de ahí Yo no sé ¿Qué hay que hacer en este mapa? Yo nunca lo jugué Bueno Da igual Vamos a intentarlo ¿Sí? No sé O me voy a ли ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muere, coño! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Hostia! Apareció por el medio y le doy, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! ¡No, muere! ¡Ahí! Aquí no le doy... Vale, abre... ¡Skull Cade! ¡Skull Cade! ¿No? ¡Vale! ¡Oh, el Napalm! ¡Uh! Estos son como terroristas, los... los... estes... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Que me sigue! ¡Fuera! 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 ¡A comerme los huevos! Un poquito ahí, como que no quiere la cosa... Vale, no hay nada... Y... 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 estos son los que quería matar, así... Otro... 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 ¡Vuelve a salir otra! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No! ¡C***! Bueno, ahora vamos para arriba... Joder... Quiero ir para arriba... A ver cómo... A ver... Ahí... Pero, ¿cómo atravese eso? ¿En serio, tío? Ahí... ¡Quiero subir! ¡C***! ¿Cómo subo ahora tío? ¿Cómo subo ahora? ¿En serio? ¿Cómo subo? Es imposible. Esto yo no sé cómo subir ahora. ¡Ay dios mío! ¡Me cago en todo tío! ¡Que no guardé! ¡Oh sí, sí que guardé! ¡Shake it baby! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos a guardar! ¡Voy a guardar de nuevo! Bueno, ¡vamos a seguir! ¡Joder! ¡Maraná! ¡Ahí! ¡Maraná! ¡Vamos! ¡No! Vale, y ahora pillamos la 5 de nuevo. Vale. ¡Joder! ¡Me están llamando tío y quiero acabar este mapa! A ver, vamos a continuar de nuevo. Ahora no sé ni cómo subir. ¿Qué hago en todo? ¡Joder! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! Bueno, vamos y quedáramos aquí. Quedáramos aquí. A ver ahora qué hacemos. Ahí. Vale. Ahora voy a hacer un save. Voy a probar una cosa. Voy a probar una cosa. Ya que tengo una llave ahí... No sé si... ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¿Por qué se bloquea? ¿Qué hay que hacer exactamente? Ahí. Ahora... Está bloqueada. Ahora ya no está bloqueada. Menos mal. Creo que ya de la explosión se abrió. De la explosión se abrió todo. Eso me lo dicen todas. Oh sí, ábrete. Se me queda presionado el botón de saltar y me sale mal. Me sale mal. Esto lo voy a hacer el estilo antiguo de Hausanza sin editar por culpa de falta de tiempo. Lo siento chicos, pero bueno. A ver, sube. No, no puedo subir. No puedo. ¿Por qué, tío? ¿Cómo puedo subir aquí? Ah, joder, vale, ya, 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 vale. Ahí. Bueno. Cinco. Eh, 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 ¿dónde vas? Vamos. Ahí, muy bien. Vamos a saltar aquí de nuevo. Joder, no pillo una llave, tío. Eh. ¿Qué coño? Me toca y muere, LOL. Ah, se bugueó. Bueno, necesito una llave más. La última llave y ya. Vámonos un momento. Esto no tiene botón secundario, parece. Nah, de armas no falta. Solo hay que saber lo que hacer y es un lío. Yo ya tengo dos partes de este mapa. A ver. A ver, hombre. Hostia. Hay aquí un montón de arma. Munición. No, no. Salimos. Tengo que aprender a saltar las escaleras. Debería que hacer un Watt para practicar hacer esto. O sea, un Watt sim, un mapa. Llamado stairs o así. Porque yo no sé editar. Si no, haría uno. Solo... Por tratar de subir escaleras. Y os lo traí, me cago en todo Número 4 No tengo la 4 No tengo la Thompson ¿O la gasté? Sí, la debería tener Pero no la tengo En fin, da igual Vamos a... ¿Qué más da? Es una arma De lo que tendré más mapas No ¿Qué coño? Maldito botón de saltar Ahí ¿Por qué queda presionado? Y ahora aquí hay otro seguro No, vale, tengo que ir por debajo Ahí Vale, y ahora Seguimos por aquí En esto no Seguimos por arriba Y... Venga, levántate Hostia Vamos a... Llegó con retraso el sonido Hostia Venga, levanta Muere, hombre Que nadie te quiere Vale Necesito una llave Vale, ya está Nada Olvidar lo que dije Necesito Ya está la llave LOL Crudux Mara Este es el sitio de antes Necesito algo más Hostia, esto es como el corte inglés Estaban en las puertas solas Esto es la polla Necesito acabarlo ya Vamos, que llevamos 40 minutos de mapa Lo siento A todos los seguidores Parece Hogwarts Es Hogwarts A ver esto Por aquí no es No Tengo un montón de llaves Pero no sé lo que hay que hacer con ellas Tío Esto es para aquí ¿Qué tal? ¡Parta! Coño Tonto correr sin sentido Esto para Halloween es perfecto este juego Ahora lo voy a poner con el ambiente original Sin músicas graciosas Y nada O sea, esto va a ser... Acojonante Cuanto más Deberían sacar el Blue 3 Porque hay el 1 y el 2 Y el 3 debe ser epicísimo La verdad es que sí Bueno, vamos a ir allá A ver si encontramos De nuevo al otro barco Porque Que no sé lo que hay que hacer La verdad Si os digo la verdad Crudux Marana Vamos ya por aquí Y ahorramos tiempo Sí De Roach Rodent No vamos por aquí Vale, 70 balas Me gusta Y no lo hago No 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 Vale, perfecto. Parece un sonido del Steam. No, es que estoy concentrado porque quiero acabarlo ya y quiero comenzar con un buen gameplay. Me salió un buen gameplay, ya que murió. Vale, vámonos. O no, hay muchas balas por aquí aún. Qué guapo está este mapa. Está genial. Yo creo que se hace con esa llave. Si supiera que se hace con esa llave... Me molaría, sabéis. Estaría chido. Estaría chévere, pendejos. No. Una cruz ahí satánica. ¡Eh! Quiero ver el... No puede ser, tío. ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! A ver, Blood. ¡Coño, tío! Es que... No lo veo normal. En serio, tío. No guarden todo el... Este, no. Lord. Bueno. Vale. Vale. Ahí, muy bien. Pues Locked. ¿Con qué Locked, eh? Voy a dar yo Locked. Joder. Que ya estaba acabándolo, tío. Cago en lo puto, tío. Vamos. Estaba acabándolo. Joder. Ahí. Vale. A ver. Vale. Perfecto. Ahora ya lo bueno es que se hace saltar, ¿no? Perfecto. Y ahora... Direct Shake. Vamos allá. Vale. Y nos vamos para el otro lado. Rápidamente. Lo que necesito es una llave. La última. O sea... Joder. Sube. Madre mía. Perdí todas las balas. ¿Dónde está la Thompson? ¿No estaba por aquí? ¿No estaba por aquí? Bueno, otra más. Nada, vamos. Para el agua. Ahí. Perfecto. Y ahora tenemos que entrar aquí dentro. Joder. A la una de la mañana. A la una de la mañana. Con Kirmen. Joder. 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 Joder, tío. Joder, tío. Ahora no me entra el cabrón este. ¿Por qué no me entra? Tío. Joder. Madre mía. Qué trauma. Jugar rápido. Qué trauma. Cuando juegas, intentas hacerlo más rápido o más tardas. En serio. Es lo que pasa siempre. Hostia. Qué hago en todo, tío. Ahí. Vamos. Bueno, ahora perdí la escalera. Adiós. 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 No. No me ataquéis. Vale. Dragger Cave. ¿Dónde está la Dragger Cave? Joder, tío. Vale. Bueno, pues no sé dónde hay que ir. Ahora sí que no sé dónde hay que ir. El mapa inacabable, macho. Es muy fácil, lo sé. Pero no se donde hay que ir y me pierdo. Y pasa lo que pasa. Vale. Eh, puedo saltar asi, no? Vale, bueno. Vamos a ello. Eh, que hay ahí? Un civil, hay un civil ahí. Que hace hay un civil? Vale. Bueno, me vienen a llamar. Un momento. Bueno, parece que no. Ya imagino cualquier cosa. Ahí, muy bien. Todo fuera. Vale. Hay que pillar todo. TNT. Necesito tirar mucha TNT. Y mucho fuego. Ahí. Muy bien. Y ahora. Yo pillé la llave. Porque no pasa nada. Bueno. Mejor. Pero la llave de la espada, creo, no? O que llave pillé ahora? No, la llave de la espada no. Vale, pues no se que. Vale, pues no se que. No se que hay que hacer aquí, señores. Pues no, no se. Pues no, no se. A ver. Ahí. Ahí. Muy bien. Una araña. Aquí va el de araña. Aquí este. Allá hay dos. Y queda uno. No hay nada ya. No se. No se. No se. Me perdí en este mapa y ya no se. No se. No se lo que hay que hacer. Ya. A partir de aquí, sube coño. A partir de aquí ya me perdí. Oh, no se lo que hay que hacer en este mapa ya. A partir de aquí, sube coño. A partir de aquí ya me perdí. Yo aquí no sé ya más que hacer. A ver. Dios mío, qué caos de mapa, en serio. Yo no sé, aquí ya no sé hacer nada. Es un caos, ¿eh? Tiene una trostura sólida como los mapas. Algunos mapas que subía Matías, que estaban muy bien. Tiene una estructura sólida. Ahí, coño. Este no, esta es una estructura a perderse. De sólido tiene poco. De sólido tiene bastante poco. Sí. Lo bueno es que estoy aprendiendo a moverme. Me viene bien para... Para el Deathmatch. Del Blood. Ya que el Deathmatch del Blood es jodidísimo. Ya os lo digo yo. Bastante jodido. Pues aquí no hay nadie, tío. Pues aquí yo ya... No te me mates. Nada. Tampoco hay nadie aquí. Hostia, aquí hay unas sillitas. El tío vive como Dios aquí. Pues nada, aquí hay carne. Carne. Pues ni putísima idea. Ni putísima idea. En fin, chicos. Yo no sé lo que hay que hacer ya. En fin, esta es la parte final. Así que... Gracias por ver el vídeo. Y no lo vemos suficiente. Adiós. No. No. No, no, no. No, no, no.